Fuerte y categórico se manifestó la presidenta de la junta número 16 del barrio San Miguel. Norma Mella, al dar a conocer los vulnerables que se sienten los mismos vecinos del sector, aseguró que el deterioro de las veredas afecta directamente a los vecinos de mayor edad, quienes tienen que sortear varios obstáculos cuando transitan por su barrio. Todo lo que es hacer, los pasamanos del barrio San Miguel, porque somos mucha gente, somos mucho adulto mayor y no se pueden transitar por acá, incluso hay gente con sillas de ruedas y las veredas están sumamente malas. Entonces, también nos dijo el alcalde que ya esto está en proyecto, todo lo que es las aceras, lo que es los pasamanos y también tenemos otra necesidad que un semáforo. La secretaria de la Junta de Vecinos también coincidió con la presidenta. Aseguró que durante las noches los conductores corren a altas velocidades, convirtiéndose en un arma de dobles filos. Las esquinas de Centeno con Boliviana y Arturo Prat con Boliviana, calle que además aseguran tienen una baja luminosidad. Esta es una muy buena iniciativa de parte del alcalde, poder que los vecinos tengan acceso y de poder limpiar sus patios. El barrio es uno de los más antiguos de Punta Arenas y quienes lideran la Junta solo buscan el bienestar de quienes viven ahí. El llamado a las autoridades es categórico y esperan ser oídas antes de que se tengan que lamentar una tragedia.